Los casinos online presentan más oportunidades al mercado español y mexicano. El juego en línea es uno de los recursos que con el pasar de los días es más explotado por millones de personas en todo el mundo y así aún el uso de estos sitios no es masivo, es por los problemas de regulación de este tipo de sitios en algunos países. Esto no parece ser un problema para países como España y México que parecen ser los próximos destinos para los operadores de juegos en línea. Y los casinos online ya que en estos países está permitido. Tanto el juego online como las apuestas en línea, por esa razón son países propicios para el crecimiento de estos sitios, así como para generar ganancias tanto para los países gracias a los impuestos, como para las operadoras de los sitios en sí. De hecho la regulación del juego es un factor con el que todos salen ganando. En España, uno de los problemas más grandes que tenían en años pasados era la dificultad para transferir dinero debido a las políticas de algunos bancos locales. Este problema fue quedando atrás a medida que se fueron aprobando las leyes que hoy en día rigen todo lo que tiene que ver con los sitios de juegos en línea. Uno de los mercados más grandes es el latinoamericano, ya que se habla el mismo idioma que en la madre patria. Al parecer todo indica que el más impresionante de todos, es el mexicano que está funcionando con toda legalidad desde el año 2008. Lo que más se utiliza en México en cuanto a juegos en línea se refiere, es la ruleta y las máquinas tragaperras, pero también cabe mencionar el crecimiento que está teniendo el póker en este país. Sin duda es muy probable que se empiece a regular el juego en los países donde aún es una actividad no permitida, ya que no afecta a nadie, y genera buenas ganancias, tanto para las arcas de los gobiernos como para los operadores de los casinos online. Sin duda, es un negocio redondo. Más noticias de casinos online en Http, dos puntos, barra barra, ganacasinos online punto, con barra.